Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca Y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo Tu Espíritu mora en mí y mi Espíritu mora en ti In persona Cristi, in persona Cristi Este es mi cuerpo, esta es mi sangre In persona Cristi Tomen y coman, tomen y beban Que este soy yo, in persona Cristi Ya todo lo he perdido, para ganarte a ti Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti Con tu amor me has seducido, y me dejé seducir Mi corazón encendido, arde de amor por ti Solo quiero conocerte, y solo para ti vivir In persona Cristi In persona Cristi Este es mi cuerpo, esta es mi sangre In persona Cristi In persona Cristi